Ana, Ana Ruiz. Buenas noches, Ana. El micro, Ana, gracias. Y el papel ahora. No pasa res. Vamos a ver, buenas noches. Usted también es catalana, por tanto. ¿Es catalana también? Vive en Cataluña desde hace 10 años, pero realmente soy de La Rioja. Yo le quería hacer una pregunta de tipo personal. Conozco que usted ha tenido cáncer y que la ha superado satisfactoriamente. Entonces le quería preguntar si a raíz de superar esta enfermedad y de verse en una tesituda tan importante, le he hecho replantearse la vida política y sus decisiones políticas de alguna manera. Gracias, Ana. Mi pregunta, una cosa, Ana, muy difícil de responder, no porque no haya respuesta, sino porque, lógicamente, afecta a una cuestión muy personal, pero de todas formas intentaré darle en ese sentido una satisfacción. Yo, ciertamente, en vigilias de la campaña electoral, hace un año aproximadamente, fui operado de un tumor periférico, tuve, a Dios gracias, una suerte tremenda. Además, no tuvo complicaciones, no he hecho ni radio ni quimio y, consecuentemente, tuve muchísima suerte. Lo cogieron a tiempo y, por tanto, no he tenido mayores problemas. No obstante, debo reconocerlo, que tanto la noticia impactante de que tenía lo que tenía, yo recuerdo en la camilla, después de una prueba, que le pregunté a la doctora, en términos no técnicos, sino en términos que yo pueda entender como ciudadano que no entiende medicina, qué es lo que tengo y, cuando pronunció esa palabra, lógicamente, aparte de soltarme las lágrimas, pues pasó toda la vida por delante mío durante muy pocas horas. Yo creo que, a partir de esta experiencia personal, mi vida ha cambiado. Mis prioridades se han reforzado. Busco más refugio en la familia. Yo creo que es donde siempre encuentras apoyo, es en la familia, y eso, a partir del último año, sin duda, yo lo practico muchísimo más. Y también me tomo de manera mucho más relajada, mucho más distendida, mis propias obligaciones sin abandonarlas. Ha habido momentos, debo reconocerle, que desde la perspectiva de actitud personal, estaba un poco chafado, pero, afortunadamente, también de eso me he recuperado. Muchas gracias. Gracias, Ana.